Hola chicos yo soy Arti y bienvenidos a un nuevo video Estamos nuevamente acá en lo que es el desafío limitado Muchas gracias ya sacamos la etapa número 5 en este caso Y ya la verdad que está teniendo bastante, bastante apoyo Ya la verdad que en los videos también los anteriores Así que bueno muchas gracias Aunque hay pocos me gusta así que por favor apreten el botón de me gusta Porque eso obviamente hace que la interacción tanto en los comentarios como en los me gusta Hace que el algoritmo de Youtube se lo muestre a más personas Así que sería una forma de retribuirme sin tener que ustedes gastar dinero Es una forma totalmente gratis de retribuirme y yo pueda seguir haciendo contenido Es como bueno sacándole dinero al que más tiene que es a Youtube o a Google Es obviamente millonario entonces que me dé unas migajas a mi No lo veo demasiado mal ¿no? Así que bueno en este caso acá vamos a entrar directamente al desafío limitado Como pueden ver ahí el pasado de Darkurai con su mazo gigantote Donde vamos a conseguir en este caso ya conseguimos dos medallitas Pero bueno vamos a estar consiguiendo cuatro ¿no? Porque vamos a hacer una formación free to play Y otra formación con héroes que ya hemos ganado en otro desafío para los chicos que llevan un tiempo dentro del canal Que obviamente son los seguidores fieles y que han ganado a la mayoría de los héroes junto conmigo Entonces vamos a utilizarlos para hacer una formación mucho más fácil y para poder pasar las etapas ¿no? Así que ahora ponemos directamente desafío Bien como pueden ver acá ya acá nos aparecen los héroes que nos van a venir a pegar Así que bueno si ustedes quieren saber que es lo que hacen esto de acá Vayan al video anterior de la etapa número 5 normal porque esta es la versión anti-mantos acuerdense Y en este caso vamos a poder directamente luchar ¿no? Después te venís para acá Muy bien esta es la formación con la que hemos pasado esta pantalla en el video anterior Así que acá vamos a estar haciendo un par de cambios Vamos a quitar a... creo que a Reina de la Niva y no sé Vamos a limpiar todo primero Muy bien ahora que tenemos la selección de héroes limpios vamos a estar llevando acá Primadona vamos a llevar Vamos a llevar héroes que congelen, no voy a llevar a caballero de tal, voy a llevarla a ella Y a ella para ir terminando los enemigos Bien, bueno va a desplegar Creo que es una buena formación esta ¿no? Vamos a ver como reacciona mi héroe, me quedo arriba de Primadona para curarlo lo más rápido que pueda Ahí está, meto curación Vamos a congelar hacia adelante Acá tenemos las máquinas ahí, el de piedra atrás Muy bien El one shot de ella siempre va a ir al de piedra, acuérdense Porque es el que más daño hace de los poderes que tenemos ¿no? Esto va a ir hacia acá Metemos esto acá para dejarlo un poco Y bueno, no voy a esperar que resucite para curar porque no vale la pena curar ahora ¿no? Ahí está, ahí resucitó Bien, el de piedra se murió, así que quedan las máquinas, queda este nada más Ahora sí meto curación para curar a todos Y ahora no tocamos nada, dejamos que se vayan pegando Listo, perfecto, siguiente Hubiera estado buenísimo ¿no? que pase lo del caballero letal en la última pantalla Pero bueno, no pasa nada Ahí está, vamos a meter bastante daño creo ahora Sí, bastante daño le meten, no sé Cuando aparezcan los otros voy a meter el poder de él Ahí está y aparecieron Entonces metemos el poder del caballero letal Ok, dejamos a todos duros Y vamos a tratar de eliminar al del fondo con esto Bien, del fondo listo, fuera Y nos quedan simplemente estos de acá Vamos a empezar a repartir un poco de daño para todos lados Congelamos acá para que no me hagan tanto daño a mi mado Y simplemente vamos a esperar para curar nada más Creo que voy a curar una vez y ya nada Ahí está, curamos Y dejamos que se carguen los supremas La más importante es la de reina de la nieve Y obviamente porque es la que necesito para congelar a los enemigos Bien, ahí está quedando nada más Supremas todas cargadas, perfecto Vida prácticamente completa en todos los héroes Bien, siguiente Ok, acá Lo primero que hacemos es congelar hacia adelante Tenemos matademonios ahí que está viniendo en camino Me voy a concentrar en mujer fatal primero Ahí está, hago esto así Y esto ahí para dormirlo un poco Meto esto acá Para congelar Busco mujer fatal Lo meto ahí en el muelle Le falta un poco todavía para poder matarla Así que lo que voy a hacer va a ser congelarla Hasta que la pueda sacar de la partida Perfecto, neta curación Vamos a buscar ahora quien quedó Revisen la pantalla hacia atrás Como pueden ver no hay nadie Pero ahora así que perfecto Metemos esto acá para que se quede quieto Quien quedó ahí Un matademonios si no me equivoco Creo que con esto lo puedo liquidar Lo buscamos a ver dónde está Creo que lo liquide así que apuntamos hacia acá Congelamos a los dos que quedaron ahí Que son dos magos nada más Ahí está, perfecto Y con eso pasamos la pantalla Con suma, suma facilidad Como pueden ver no Ahí está, una, dos requisitos cumplidos Siguiente Y ahora vamos a pasar la misma pantalla Pero vamos a pasarla con héroes Que ya hemos ganado en otro desafío limitado Así que vamos a empezar a quitar Bien Ahora que tenemos la selección de héroes limpia Acá vamos a llevar héroes que hemos ganado en otro desafío Primadona, aunque no le hemos ganado en otro desafío La vamos a llevar porque es una sanadora y la necesitamos Y acá vamos a llevar a lo que es en este caso otra sanadora Vamos a llevar a ella para que haga daño a todo lo que está en la pantalla Y acá podemos elegir a alguien que haga daño en el fondo Pero que creo que lo mejor de todo va a ser esta Para dejar quieto sobre todo Es Backpack las dos como una especie de reina de nieve Dejando quito al enemigo Desplegarlo Bien, acá me quedo arriba de Primadona Para curar Porque obviamente me meten mucho daño Por las dudas Me quedo acá hasta que tenga algún poder bien Primer poder Al fondo Vamos de vuelta con este poder Al fondo también Y vamos a meter curación Ahí está Meto curación No voy a meter todavía esto Y espero un poquito Ahora sí Metemos esto y dejamos a todos quietos Bien Meto daño hacia el fondo con este Y acá más daño Vamos a tardar acá en matar al de piedra Obviamente porque no tenemos tanto daño Pero como pueden ver Igualmente lo vamos a matar Este ya está prácticamente muerto Está congelado Bien, ahí se termina de morir Si no me equivoco Y ahora le vamos a dar al de piedra Ahí está Se muere el de piedra Y se muere el de adelante Perfecto Siguiente Acá vamos a dejar que se vayan pegando Cosa de que se carguen mis supremas Para cuando venga la oleada de enemigos Eso es lo bueno de este Que no tiene daño Fíjense que no nos hace daño Son dos encima y no nos hace nada No, pero bueno Ahí está Ahí apareciendo los enemigos Apenas aparecen Apretamos esto Y lo dejamos a todos quietos Entonces evitamos ese primer daño Y podemos meter un stunio general a todos Ahí está Mestro esto acá Para aniquilar al verde Y ahora que se quedó Simplemente solito Metemos esto de acá Y congelamos a todos Vamos a estar congelando todo el tiempo Fíjense que quedó simplemente uno atrás Los demás también ya han muerto todos Así que ahora lo que voy a hacer Va a ser dejar a todos quietos Ahí está Podría aprovechar para curar Pero no lo voy a hacer Porque ella me va a devolver salud Así que no vale la pena Y ahí está Perfecto Ahora sí quedó solo Ya no tocamos nada Siguiente Acá apenas arranca Lo que hacemos es apretar esto Cosa de dejar a todos quietos Y metemos acá un stunio Y ahora metemos el siguiente Que va a ser el de ella Para dejar a todos quietos ahí Bien Bien Con esto Liquidamos a lo que es Mujer Fatal Así que lo vamos a sacar Muy fácil de la pantalla Mujer Fatal Con esta formación Mata Demonios Que salta Ahí está Esta también saltó Bueno No llegué a curar Quise absorber el daño No llegué a hacerlo No pasa nada Que muere Esta tampoco pasa nada No vamos a ver Recorramos la pantalla Como pueden ver Quedaron dos sanadores Y el Mata Demonios Voy a congelar Mata Demonios Para que no me la maten a ella Bueno igual me la mató Pero no pasa nada Ya lo voy a terminar de matar a él Los magos no pueden hacerme nada Metemos esto acá Lo liquidamos ahí Quedan los dos magos Ya está ganado esto Simplemente lo dejamos ahí durito Los congelamos Ahí está Se van a terminar de morir uno Y el otro también Fíjense que quedaron los dos re tristes Bien perfecto Como pueden ver Súper fácil Súper fácil Con esta formación Se mueren algunas No pasa nada Igual la pasamos Ahí está Perfecto Dos requisitos cumplidos nuevamente Y hemos pasado nuevamente Lo que es en este caso La etapa número 5 Con dos formaciones Totalmente diferentes Dos formaciones Free to play Una La otra con héroes de paga Pero que hemos ganado En otros desafíos Para los chicos Que ya llevan un tiempo Dentro del canal Junto conmigo Y han podido ganar Todos esos series Que vimos ahí Que utilizamos Así que bueno Si te sirvió Si te gustó Por favor Déjame un rico like Déjame un comentario acá abajo Porque esas interacciones Te ayudan muchísimo Y si no te suscribiste Metelo Que vas a hacer el botón rojo Que está apareciendo por acá Y suscribite papá Amigo no Amigo no Yo soy Arke Lo estamos viendo Un poco en donde En el próximo video Que ya es la última etapa La etapa número 6 Chau Chau